¡Gracias! ¡Gracias! Dale, dale, arriba. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Eso. Bucalo, bucalo, dale. Ahora sí, bucalo, dale. Dale, dale, dale. Nada. Dale, dale, dale. Nada. Dale, dale. Bucalo, bucalo. Dale, bucalo. Dale, bucalo. Dale, bucalo. Dale, bucalo. Bucalo, bucalo. Bucalo, bucalo. Eso, negro. Parece que puso la pierna. Dale, dale. La parte de atrás. La parte de atrás. Bucalo. Dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.